La muerte de Mufasa es recordada como uno de los momentos más tristes de la pantalla grande Pero a pesar de que me da pena escuchar a Simba decir Papá, hay que ir a casa No significa que su muerte no estuviera justificada Empezamos la película con una canción hermosa Un montón de animales reunidos celebrando el nacimiento del nuevo príncipe Y pensamos, wow, el reino sí que debe amar a la familia real Pero no es tan así Porque en la siguiente escena descubrimos que era obligación atender a la ceremonia Eso es algo imperdonable Y que Mufasa tiene un carácter extremadamente violento cuando sus reglas no se siguen al pie de la letra Scar, luego de ser reprendido por no asistir al evento Quiere abandonar la conversación Y solo por irse, a Mufasa le viene un arrebato de machito tóxico Dice Es un reto, Scar A lo que Scar responde, obvio que no, si eres manso, we** Y ya sabemos que me ganarías Cuando Scar por fin puede irse Sasu empieza a decir en broma que deberían matarlo y guardar su cadáver para golpearlo de vez en cuando Mufasa se ríe porque al parecer ese es un chiste muy normal para ellos En todo caso, este no es uno de esos videos tipo Scar era el verdadero héroe del rey león Porque Scar también es una b**** Pero el chiste es demasiado psicópata A lo que quería llegar con la escena anterior es que ya, filo Ignoremos que viven en un mundo psicópata en el que el rey asesina y devora a sus súbditos En el que tiene un tremendo arema a la vista de todos pero actúa como si estuviera en una relación monógama Y en el que se ríe con la idea de golpear el cadáver de su hermano El punto es que la ceremonia era obligatoria y la reverencia también Ensayaré mi reverencia Si, Mufasa es amado por sus súbditos Pero existen muchos líderes que son amados de manera similar y no se merecen una película animada Además, el hermano del rey está súper flaco Y dice que su almuerzo, todo su almuerzo, no es más que un pequeño roedor Mientras que Mufasa Comemos a ti, López Si ese es el trato que recibe el hermano del rey Solo queda imaginarse como comen los plebeyos Mira, digan lo que quieran de Scar Pero le importaba compartir las riquezas Si de hecho, era su eslogan para el golpe de estado Y cumplió con lo que más pudo No es como que llegara al poder y se hiciera el desentendido con sus promesas de campaña como la mayoría Claro, como la película es Disney, es súper anticomunista y el capitalismo tiene que triunfar al final Así que cuando Scar por fin llega al poder Justo ocurre una sequía y lo culpan de todo eso Como si un león pudiera controlar la lluvia Además, Scar ni siquiera hacía trabajar a las hienas Hacía que las leonas cazaran la comida para todo el resto Y Disney me quiere hacer creer que un puñado de leonas son responsables de que se acabe el alimento en toda la sabana La verdadera razón por la que las hienas no estaban permitidas en el reino No es porque se fuera a acabar la comida Es porque Mufasa era xenofóbico Para él todas las hienas son malas solo por el hecho de ser hienas Porque Mufasa admite a otros carnívoros en el reino Como los leopardos, por ejemplo Lo dice el mismo Sasuo en su informe matutino Pero bueno, pasemos a lo importante Mufasa merece morir por tres razones Uno, no tiene respeto Sasuo es el personaje más cegado y adoctrinado de toda la película Y a pesar de que recibe múltiples abusos por parte de la familia real Nunca deja de repetir lo increíbles que son Cuando llega de trabajar toda la mañana en el informe matutino Mufasa ni lo escucha Solo le pide darse la vuelta Sasuo implora a Mufasa que se detenga Pero ni a Simba ni a Mufasa parece importarles A pesar de estos tratos Sasuo se preocupa sin descanso de la familia real Y hace todo lo posible por cuidar a Simba Pero lo que recibe es Me está igual a Mufasa, en serio Y aún así, cuando Scar le pide a Sasuo cantar una canción Este responde No tenía que hacer esto con Mufasa Porque como dije, está cegado Para Mufasa la integridad física y emocional de sus súbditos no vale nada Y eso es un rasgo muy peligroso en un rey Número 2 Es tirano y codicioso Ya descubrimos que todos en el reino están obligados a rendirle homenaje O responde de manera violenta Y no solo eso Las leyes de los leones estipulan que para ser alfa debes retar al alfa Pero Mufasa decide ignorar esto Y declara que su hijo será el futuro rey sin que el pendejo tenga ni un solo mérito Si Simba es tan malcriado y tiene nociones tan infantiles de lo que es ese rey Es porque ve a Mufasa pasarse constantemente a todos por la a** Porque nadie se puede meter con tu padre Además, Mufasa es tan codicioso que reclama como suyo Todo lo que toca la luz Y peor aún Cuando está en el cementerio de elefantes Que es un sector que no toca la luz Sigue actuando como si fuera dueño del lugar Porque para él las fronteras valen p*** Total, él es Mufasa ¿Para qué se toma la molestia de delimitar el territorio Si de todas maneras va a hacer lo que quiera cuando quiera? El mismo Sasulo dice Técnicamente las hienas están en su derecho de comerse a Simba Con un rey irrespetuoso, tirano, codicioso y xenofóbico Que más encima está criando un Mufasa 2.0 Y convenciendo a todo el reino de que la sucesión del trono no tenía nada de inconstitucional Ni Scar ni las hienas tenían ninguna razón para seguir soportando la dictadura de Mufasa Pero la verdad es que ninguna de estas dos razones tiene validez en el mundo animal La verdadera razón por la que Mufasa merecía morir es simple Quien vence al alfa es el alfa Mufasa no llegó a ser rey por sus méritos ni por su esfuerzo Solo fue rey porque genéticamente fue bendecido con fuerza bruta Y Scar, como él mismo bien dice, fue bendecido con inteligencia Por ende lo más lógico es que usara su mayor fortaleza para conseguir el trono Mufasa no merecía morir porque fuera un mal rey Mufasa merecía morir por el simple hecho de que fue superado en su propio juego Bueno, por eso y porque Scar tiene la mejor frase de toda la película Oye, tío Scar, ¿me va a gustar la sorpresa? Simba es para morirse ¿Cómo no amarlo?